Es uno de los mejores lugares para disfrutar de un partido, de los amigos, de la pareja y de una buena cerveza de barril. Es un lugar que tiene toda la tradición en el centro histórico, por su cerveza, su comida, su ambiente, y se ha pasado de generación en generación, es toda una tradición aquí en el centro. Característico por lo diverso de su clientela, pues lo mismo puede estar sentado en la mesa de al lado, un político, un empresario, un artista, un oficinista o un trabajador de la construcción. El Salón Corona se ha mantenido por más de 85 años en el agrado de capitalinos y turistas que día a día saturan el lugar. Aquí no hay clases sociales, no hay discriminación, y te puedes encontrar gente de cualquier ámbito cultural, socioeconómico, político, deportivo, artístico. Entonces tienes n cantidad de diversidad que no te imaginas. Conoces gente fantástica aquí, como mi amigo ahora, su esposa, y bueno, pasar una tarde o una noche tranquilo y de lujo. Su especialidad, lógico, la cerveza de barril, ya sea clara u oscura, de hecho, es la única bebida alcohólica que se sirve. En lo referente a la comida, no puedes dejar de probar las quesadillas, sencillas pero a la vez especiales, los tacos de guisado o pastor, los mariscos, y si eres de buen diente, no olvides pedir una mojarra. ¿Cuál es el taco? Pues a mí me encanta porque es un lugar en donde conocemos nuevos amigos, tomamos buen chop, buena cerveza. ¿Y come rico? Se come muy, muy rico y se tiene un buen trato. Sí, al tratar a los clientes, se les habla bien, lo máximo no, porque hay diferencia de muchos clientes a otros. En el Corona, como lo conocen sus visitantes, la música no existe, no hay grupo, no hay rockola, bueno, ni una grabadora, pero eso ni siquiera se extraña. El bullicio de las diferentes pláticas, las carcajadas, los gritos de apoyo en caso de que se transmita un partido de fútbol o una pelea de box, y hasta algunos sollozos, son los sonidos que se encargan de poner el ambiente al lugar. Este tiene ambiente, aquí entra y siempre hay gente haciendo cola, entonces el no poder entrar, eso. A nosotros nos gusta, a los mexicanos les gusta comer, así, entre gente. Entonces aquí el ambiente es primordial. Yo no bebo, es el amor el que me hace beber. Yo no bebo, es el amor el que me hace así beber. Yo no caigo, es el alcohol el que me hace caer así.